El Mono Eléctrico King 211 Activo con el fin de jugar Vinculando la ilusión Sello el proceso de la magia Con el tono eléctrico del servicio Me guía el poder de la visión Soy un portal de activación galáctico Entra en mí En la quiche Te reconozco, valoro y respeto Miércoles 20 de diciembre del 2017 Tenemos el día del Mono Eléctrico Ox Chuen El King 211 Activamos el servicio Vinculamos la polaridad Para Manejar nuestras emociones Sentirlas Pero no consentirlas Para perdonar No perdiéndonos en la ilusión No tomándonos la vida tan en serio El Mono Chuen Es el sello solar Número 11 De los 20 sellos solares mayas Es el alquimista Entra y sale De la ilusión No se pierde en ella La palabra maya En sanscrito significa ilusión Vivimos en el reino de maya Los días mono Es probable Lo improbable Si algo improbable llega a suceder Lo mejor es reír Especialmente en esta onda encantada De la luna En la cual Las emociones pueden ser Difíciles de manejar Donde ponemos nuestro enfoque Es nuestra realidad Aquello en lo que nos enfocamos Crece El mono Nos invita A reír A ser como niños La mayoría de las personas Especialmente adultos Se nos ha enseñado a ser serios Soy un adulto No me río Reírse es de niños Ser niños La edad no está en lo cronológico Está en lo mental Hay gente de 20 años Que se siente de 40 Y gente de 70 Que se siente de 30 Un buen día Para ver la magia de la vida Las personas con este sello La tendencia son mágicas Multifacéticas Son jóvenes Ríen Juegan En sombra Prestar atención Al sarcasmo A menudo Podemos decir Lo que sentimos En forma de broma De sarcasmo Porque es una manera Que si a la otra persona No le gusta Decimos Ah, no es cierto Fue una broma Es de broma Y ya Lo cubrimos Prestar atención Decir lo que sentimos Realmente Sin molestarnos Sin ponernos sumisos Ser asertivos Sanar Sanar nuestro niño interior A menudo Las personas Con este sello Puede haber un niño interior Muy herido Todos tenemos un niño interior Herido Sanarlo Aceptar que todo lo que vivimos Fue como debió ser Porque nos ha ayudado La onda encantada De la luna Y lo hacemos a través De la energía De El mono Activar el servicio No hay mayor llamado Que brindar servicio Cuando brindamos Nuestros dones Nuestros talentos Lo que amamos hacer Lo brindamos al servicio De la humanidad Cada acto Se vuelve un acto De sanación Ayudamos a sanar Al planeta Hay dos caminos Servicio al ego Servicio a los demás La mayoría Practicamos servicio al ego Realmente servicio A nosotros mismos Vincular el par de opuestos Recordando que la polaridad En el tono dos Nos indican los desafíos Pero no es blanco Ni negro Es gris O sea Las sombras No son malas Si todo fuera luz No veríamos Se vería difuminado Es más En los videos Cuando la luz Da de cierta forma Se ve como Todo muy blanco No se alcanza a ver Al fondo Es parte Las sombras Nos ayudan a contrastar Para eso estamos aquí Nos guía la energía De El Águila Men El sello solar Número 15 El águila Surca por las alturas Y obtiene una visión Más amplia De lo que sucede Aquí abajo En la tierra Nos recuerda Que cuando cambiamos La forma De ver las cosas Las formas cambian Las cosas cambian De forma Elevar nuestra visión Especialmente Si estás en una situación Densa Procura cambiar Tu ángulo A menudo Nos enfocamos Más En el problema Que en la solución 80% en el problema Y 20% en la solución Cuando lo invertimos Si nos enfocamos 80% en la solución 20% En el problema Todo cambia Nuevamente Es el servicio Tenemos águila Que es servicio Y tono 3 Que es servicio También Entonces realmente Brindar servicio Una palabra De apoyo Ayudar a alguien A ayudar a alguien Económicamente Si puedes A un animalito Un ser de la naturaleza Ahorita con el frío Un acto de caridad Comida Una cobija Algo El águila El águila También nos Nos recuerda Nos invita A aprender A decir no A menudo Nos puede costar Decir no Sentimos culpables Sentimos que A la otra persona La defraudamos ¿Verdad? Le quedamos mal Pero Una de las mejores Maneras para sufrir Es tratar de agradar A todos Es imposible Estamos en dualidad Y a menudo Tratamos de agradar A todos Y nos damos cuenta Que sale peor Aprender a decir no Ser asertivos Cuando lo sentimos Si es si No es no Porque a menudo Dejamos de hacer Ciertas cosas Por hacer lo que Alguien más nos pide Y luego quedamos mal No somos responsables De los demás No necesitamos Llevar mochilas extras Es suficiente Con nosotros Somos responsables De nosotros mismos Eso es todo Aunque tengas hijos Los ayudas Cuando son pequeños Cobija Alimento Guiarlos un poco Pero no eres Responsables de ellos No son tuyos No eres como Un dueño de algo A menudo Confundimos amor Con control Tratamos de controlar A los demás Y decirles Continuamos En la onda encantada De la luna Muluk Trece días Prestar atención A las emociones Sentirlas Pero no consentirlas Evitar reprimirlas Emoción que reprimimos Se somatiza En enfermedad Trece días Para perdonar Alguna persona Alguna situación Muchas personas Viven en el pasado Conoces personas así Siempre te hablan Del pasado De lo que fue Y como Cuando vivimos En el pasado No vivimos Porque el único momento Somos el momento Este momento Es único No se vuelve a repetir A veces sentimos Que los momentos Bellos son cuando Estamos muy felices En la playa Con una pareja Etcétera No, todos los momentos Son bellos Estamos en dualidad Aprender a amar Lo que es Si realmente deseamos Que las cosas Cambien para este año Que entra Tenemos que cambiar A nosotros Tu carta natal Maya Es una herramienta De gran ayuda Te ayuda Ver las tendencias En luz En sombra Dones Desafíos Propósito Archivo PDF Y video Si te interesa Visita Factormaya.com Que mejor inversión Que tú mismo Si todos queremos Que el año que entra Sea diferente Pero nosotros iguales Es imposible Como seres humanos Somos bien interesantes Es una experiencia Maravillosa Gratitud infinita A todas las personas Del Facebook Con los que he compartido Luz, paz, amor Y sobre todo Entendimiento en el camino Inla Kesh Kamanikbalam Al servicio planetario Ayungunapu Eva Maya Emago Kamanikbalam